Oh my god. Vale, pues ya estamos en directo, ¿eh? En teoría ya estamos en directo. ¿Sabes que acabo de traerme? Un plátano, sí señor. Me voy a poner directo aquí al lado nada más para ver cómo te lo come. Sí, joder, un platanito, platanito for the win. Esto es lo que nos va a dar el potasio y la victoria, que lo sepa. Vale. Pero en Twitch, ¿no? ¿Cómo? En Twitch, ¿no? Ah, vale, vale. Eso que no me salías. Sí, sí, sí. No me asustes. No me asustes, güey. Vale, ¿cómo te invito, tío? ¿O mí te meto a mí? Venga, te invito a ir a ti. Venga. Tengo las manos todas, shit. Yo la tengo calentita. ¿Sabes por qué, no? Porque me acabo de duchar. Sí, sí, sí. Me acabo de duchar. A mí no hace falta me engañe. Voy a poner inferno, cobblestone y guard. Sí, bueno, dale a que te salga del nack. A que tú quieras. Vamos a ganar igualmente, ¿sabes? Dale a... Ah, esa es menta. Me lo has sustituido, ¿eh? Vamos a ganar igualmente, tío. Vamos a... ¡Hombre, Manuel Moreno! ¡Bienvenido! Por cierto, ¿has visto el título? ¡Bien, premio! ¿Has visto el título? Manuel, pues, te viene una suscripción gratis para ti por ser primero en comentar. ¿Sabes qué títulos le he puesto? Los mejores de nuestra casa. Es que... Efectivamente. A ver, ¿quién coño me echa cojones? Mi madre y mi padre jugando al CSGO, ¿sabes? Es que los destrozos, vamos. Fíjate que yo soy el mejor de mi casa, pero no porque sea el único que juega a Conte, ¿eh? No, no, obviamente, vamos. Ni mucho menos. Tu perro sabe jugar mejor que yo, tú lo sabes, ¿no? Tu perro sabe jugar mejor que yo. Nueve personas del tirón, ¿eh? Bonito. Bien, bonito, barato. ¿Cómo que nueve personas? ¿Nueve personas en dónde? Nueve personas. En el directo. ¿En el mío? No, en el... Claro. ¿O sea, en el mío? Que no estoy ni en directo. En el mío. Chavales, yo ahora en directo por la noche jugando a un juego de miedo. Si me pone nada más que cuatro. ¿Qué tal, Dylan? Hosti. Reynoso. Chupetín. Grande, chicos, grande. Me pone cuatro personas, ¿no? Por eso me he rayado. A las unidades, supongo. Bueno, voy a comerme un platón en directo, ¿vale? Así como que no me quiera. Lo voy a poner en grande. Lo voy a poner en grande. Está un pantito aquí. Sí, hombre. Es que hoy hemos tenido ganas de jugar tempranito. Aparte, después yo a las ocho tengo que finalizar. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. En directo a la primera bocadita, ¿vale? A ver, a ver. Pero ando mirando a cámara como yo quería. Me quedo un poco con retraso, como yo. Buenísimo. Me encanta. Hostia. De Canarias. De Canarias. Me tienes miedo, créeme, para jugar a Conte. En Steam no agrego, chicos. Eso ya sí que no. Porque ya es demasiado. Rico el plátano. Ya es colarse. Ya. Gracias, compi, Diego. Bueno, de mientras que está empezando aquí. Aquí andando activo como siempre. Apoyando el mejor. Grandísimo, Jotty. Grandísimo. Eres un dios. Bueno, les he dicho que vamos a estar jugando unas dos horitas. Bueno, no, dos horitas no. Sí, dos horas y media más o menos por ahí a Sprox. ¿Vale? Y si veo que hay mucho apoyo, que os gusta muchísimo este directo de CSU con mi pana Crexo. El queso. Nos desnudamos en directo. Exactamente. Nos desnudamos, pero los dos en la misma casa. ¿Vale? Los dos en la misma habitación. Hacemos un molinero ruso. El helicóptero. Efectivamente. Vamos a parecer el correcóptero de Doraemon. Hostia, tío. Bueno, dos minutos. Casi tres minutos para buscar partidas, ¿sabes? Es la polla. Sí, sí. Esperemos que no haya problemas. Porque últimamente están fact. ¿Te acuerdas cuando estuvimos jugando? Hace tiempo. Ahora ya casi dos meses, por lo menos. Y nos encontraba hacke, tío. Es verdad. Ya en teoría no. Y este juego... Y este juego... El megera te pareció un brasileño. Un brasileño. Dios mío. Sí, sí, mejor. Y la cuestión es... La cuestión de toda la vida es que este juego lo tenemos comprado. O sea, oficial. Que no es de estos que cuando lo pusieron gratis ni nada. No, no, no. Que nos gastamos nuestros dólares. ¿Vale? Y a tope. El Counter Strike Global Offensive. Te lo pones ahí. A vallo. Yo llevo sin tocar los juegos ya mucho tiempo, tío. Me da pena porque este juego es que me encanta, tío. Yo llevo sin tocarte mucho tiempo, ¿eh? También eso. Es verdad. Eso sí que me encanta. Eso sí que me encanta a mí. Lo puedo estar nervioso. Lo puedo estar nervioso. Sí, sí. No. No nos cabe nada. Nos cabe una pelada de los ocho, chavales. ¿Qué haces en este juego? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás, máquina? Pues... Se me han dejado jugos, la verdad. Ojalá es que soy gilipollas. Y estaba en no iniciar. No entiendo. ¿Cómo? Yo sé... Que no había empezado a buscar. Se había cancelado solo. Ah, grande. Ahora sí estoy buscando. ¿Cómo se nota que nos sobra el tiempo? Sí. Y las neuronas nos faltan. Se notan las dos cosas. Yo llevo una semana después de año. ¡Wow! El último conto de Strecking Web fue el Source. Hostia, se tiene más años que tú que yo junto. ¿Tú lo sabes, no crees? Sí, porque este es del 2012. Me gana. Es uno contra uno con CRE. Me gana del tirón. Pero vamos, es que... Pero vamos, si quiere un día lo hacemos, ¿sabes? Por la risa. No tengo problema. Sí, y el uno para uno en el conto también. Ahí estamos, exactamente. Vamos a hacer la vida real en plaza. Yo le hago un cinco para dos a CRE en un momento. Un cinco para uno y el que pierda escupe. Hostia, tío. Qué asqueroso. Hostia, tío. Y le gano. Sin camiseta, chupetín. Sin camiseta. Hombre, sin camiseta no tiene sentido, la verdad. Con camiseta, perdón. No tiene sentido. ¿Qué contes este? Global Offensive. Ese. El último, básicamente. Este juego lo pusieron hace tiempo. Que tenías que pagar. A mí me costó, creo que 20 pavos, más o menos. Sí, 20 pavos por Instagaming. Y llegó. Pasó un par de años y yo lo dejé sin jugar porque me dio a mí la picada de estar jugando todos los días. Y por un momento a otro, pum, me di cuenta que lo pusieron gratis. Y me quedé así en todo lo odio que haces poniendo este juego gratis, tío. A mí me costó 20 pavos en su momento. Pero bueno. Lo pusieron gratis hace dos añitos por ahí. Dos años, ¿no? Fíjate tú. Porque yo me lo pillé con un pack de juegos que no me acuerdo. Uno era el Left 4D2. El Deer 3, que es de Rally. O el Deer 2. Ah, sí, sí. Sí, sí. Se huele, se huele. Ese también lo pusieron gratis, por cierto. Yo qué sé. Yo soy el típico. No, pero es que yo soy el típico. Un juego vale 50 pavos, me lo compro yo y al día siguiente está gratis. Y al de poner, no aceptamos devolución, puesto que el juego no sé cuánto. O tus muertos, ¿sabes? Me pasó con el teléfono. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! Vale. Ahí está. Con el teléfono me pasó. ¿Ganamos la partida o no ganamos la partida? Ahí tenéis. Ahí tenéis, chicos. A mí me gustó también la pasta. También el CSGO. Menos Half-Life. El mapa de Crossfire. ¿Para cuándo Modern Warfare 3? Modern Warfare 3, chicos. El otro día estuve intentando hacer directo de Modern Warfare 3 y no me funcionaba Modern Warfare 3. Por eso estuve haciendo directo de Black Ops 2. Bueno, después de descargar el IW5X, que es el Warfare 3 para PC. Lo tengo, pero... Y lo estuve jugando y la de frikis y enganchado que hay es ni normal, ¿sabes? Es que me estaban fundiendo por todos lados. Digo, ¿a mí cómo coño me van a fundir en Modern Warfare 3, tío? Si poco más soy el que crea esta mierda, ¿sabes? Bueno, espero que vaya bien el directo. Bueno, chicos, espero que no haya ningún problema. Que no se quede lagueado ni nada de eso. ¿Vale? Y bueno, esperemos que todo vaya perfecto. Aunque bueno, el CSGO, como ya sabéis, tampoco es que ocupe mucho recurso. No, de verdad. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. De que va con la... Sí, va con la puta madre. ¡Puta madre! ¿En serio, tío? Vale, pues espérate un momentito. Tranquilos, 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 tranquilos. Madre mía, lo mal es que va... Voy. A ver si ahora va mejor así. Ya, ya, sí, sí, voy... Vale, ¿tú qué quieres cubrir? Yo, espérate un momentito que se me acaba de pillar. Tío, no me va a dar un submuerto. ¿En serio? Ahora, ahora. Ya está. Vale, decirme ahora si se va mejor. Le he cambiado un poquito los... ¿No hay? ¡Uh! ¡En la cabeza, que hijo de puta! Madre mía. Sí, sí, va con demasiado lag. Va con demasiado lag. La partida quizás la vaya a perder, porque tengo que estar configurando. A ver. Decidme ahora si va mejor o no. ¿Tú estás viendo mi directo, CREXO? ¿CREX? Oye, ¿por qué no escucho a CREXO? ¿CREX, me escuchas? ¿CREX? ¿Qué, qué, qué? Ah, me... ¿Hola? Hola, 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 hola. ¿Por qué cuando me meto en el CSGO se me quita el sonido del Discord? ¿Tú lo sabes? No. Eh... Eh... No, esto no. No, esto no. No, ¿por qué coño no...? Vale. Va con lag y retraso. ¿En serio, tío? No. Ay... Me escuchas o no? Te escucho. Yo te escucho, tío. Vale, y a ti también, ¿eh? Ah, me escuchas Ah, entonces de puta madre Entonces de puta madre Estoy cambiándole un poco los ajustes Un momento y a ver si se ve mejor Bueno, no va con lag Yo la verdad que me lo imagino Aquí me iba a ir con lag Esta partida no va a contar, eh Están aquí Están aquí, están aquí Que no me he puesto ni No me he comprado ni arma ni nada Sí, vámonos Vale, uno muerto Está en la bomba ahí Espero que no me vaya con lag, tío Es una fucking shit ¿Me escuchas? Está aquí Joder, tío Ah, pero ¿por qué no se escucha, tío? Va con mucho lag y con retraso, tío 80 y con 5 Cago en la puta, tío Tío, más Más de esto no puedo hacer yo, eh A ver Estoy intentando cambiar el chevales A ver si puedo Hola, Krex Krex, ¿me escucha? Otra vez no me he comprado armas, ¿sabes? No me he comprado armas, tío ¿Me escuchas, compi? Te va a regular, ¿no? Te va a regular, tío ¿Me escuchas, me escuchas, me escuchas? Es que tío, se te laguea el Discord, tío ¿Sí, no? Sí, sí, te escucho Pero que se te laguea el Discord Tío, pues no sé por qué, tío No sé por qué coño se me laguea el puto Discord La verdad Bien, directo con esta peña A ver si... Debe comprarme un arma, macho Que no me he comprado nada A ver si en él Se me va un poquito mejor ahora, tío Buah, tío Súper tocado, sí, sí Veo que hiciste caso a mi petición Un saludo ¿Qué tal, César? Estoy... A ver, esta partida es de prueba Para ver cómo me está yendo el directo Chicos, lo siento muchísimo a todos Por este puto lag de mierda Que no sé cómo solucionarlo Estoy intentando bajar toda la textura Toda la calidad Lo máximo posible, ¿vale? Para que no haya ningún problema Vale, estoy poniendo todo Calidad de sombra Oye, alta no, perdón Muy baja Baja A ver... A ver si me va mejor ahora, tío Va mejor que antes Pero con lag todavía Vale, vale Dejadme un momentito O sea, el juego en sí Me está yendo con lag también La verdad Las cosas como son No sé si ahora está mejor ¿Pero tienes el juego puesto En pantalla completa? No, en modo ventana, tío Pero... De modo ventana Buena esa Buena esa Vale A ver si va mejor ahora, tío Aquí está, aquí está, aquí está, aquí Está por el puente, ¿no? Sí, ahí estoy Vale, bueno ¿Lo ha matado? Oye, perdón, ¿me escuchas? Lo he matado, digo Sé que lo he matado Vale, por favor Y diciéndome por el chat, por favor Si no hay mucho problema Me digáis Si va bien O no va bien Tal y igual, ¿vale? Por favor Se agradece muchísimo ¿No? ¿Bueno? Sí Aquí está, aquí está La bomba está aquí La bomba está aquí Vale Aquí él nota, eh Todavía tiene lag Vale, ok Todavía tengo lag, tío Va como mejor Va un poco mejor Sigue el lag Y tu cámara va con retraso Que mi cámara va con retraso Hostia puta, tío De verdad Me cago en los muertos Vale, dejad Vídeos en esta partida, chavales Por lo menos Para que no nos penalicen Ni nada de eso Porque si no Nos van a penalizar Y no es plan Y yo a Chris, por cierto No lo escucho tampoco Bueno Vale, vale Vale, vale No está mal Vale, garantía de terrorista 5-3 No está mal No está mal No está mal Perdóname, chavales Por el tema ¿Por qué las donaciones? Más cara que sangre Porque están hechas a mano Madre mía Madre mía Hostia, tío Mucho ruido he hecho yo ahí Buah En la cabeza, tío Flipando Fluido de detalles De efecto Baja Vale A ver que puedo cambiar Por aquí Hola Tío, se debe escucharlo No te escucho Yo a ver si lo escucho, tío Es la cuestión No te escucho, buah No te escucho, tío Ya, ya, ya Sé que no me escucha Hola ¿Ah? Sé que no me escucha, hermano Porque es que me meto en el juego Y cuando me meto en el juego Como que no, ¿sabes? No sé qué coño le pasa Buah ¿Me escuchas ahora o no? ¿O? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola, 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 hola Yo te escucho Yo te escucho ahora Vale Tío, es que coño le pasa, tío Es que vamos El puto juego me va mal, ¿sabes? Que no me va mal ¿Y eso, tío? No sé si es que Me estáis parando, me estáis parando Entraré tú No, hostia Madre mía Le da sin querer al botón que no era Me he confundido, me he confundido Antes de nada Quiero que todo vaya bien, tío En el directo, me cago Y yo que puta mierda, tío Me da muchísimo coraje Ya, me va a ser igual Cómprate arma Sí, voy, voy Y utilidades Utilidades te refieres a cóctel y a granada, ¿no? Sí Vale Va con más lag Joder, tío Vale, vale Denme un segundo, por favor Cuidado, no vaya a cruzar por ahí No vaya a cruzar por ahí que se nos va el humo Yo le estoy dando la vuelta Vale ¿Entra? Arriba, tío Hijo de puta Cabrón Ah, qué pena Ah, qué pena, tío Qué mal timing, tío Qué mal timing Vamos a intentar Una partida ya, tío Intento poner bien en toda mi historia No sé, tío No sé por qué tan mal Si yo siempre he estado En teoría ¿Sabes? No sé No sé Algo que no tendrás bien configurado Mira, me ha dado nota el tirón Uno tiene la puerta a la izquierda Vale Ahí va Ahí va Tira regular Sí, me va mal, tío Me va mal Vamos, el juego en sí me va bien Yo jugando Pero en el directo se va súper laggado, tío Lo he visto, lo he visto Lo estás viendo, ¿no? Eso Cuidado 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 Muerto Muerto Ese que lleva Un acá Estará campeando Esta nos va a estar aquí esperando Sí Buena Perdóname, chavales A todo el mundo que está viendo el directo De verdad No sé No sé Qué es Pero bueno Vamos a intentar solucionarlo Qué es lo importante Se ha hecho capturadora No Se ha hecho capturadora, tío No es problema Se ha hecho capturadora Hay muy tío ¿Hemos perdido la partida? Sí Vale Ok Hemos perdido Igual, igual, igual Estábamos haciendo totalmente Una pequeña prueba Porque es que me está yendo mal Está yendo, vale Pero que no No entiendo por qué te va tanto, tío Ni yo, tío La verdad Ni yo Vale Vale A ver Eh Me voy a abrir aquí No busques todavía Espera Quita lo de Cancela o de busca partida No, no Sí No estoy buscando No estoy buscando Ah, vale Me voy a por una onza de chocolate ¿Vale? Vale, vale, vale A ver Eh A ver Un momento Aquí Voy a cargar esto Vale Podéis cargar La pantalla Bueno, el directo O salís Y os metéis Y estáis en directo Directo ¿Vale? Lo que no sé yo de aquí Qué puñetas Puedo cambiar ¿Esto qué? Esto no es Ah, esto lo he puesto ya todo Como Vamos Desactivado Desactivado Iniciado Vale Esto Lo voy a desactivar Mejorar la levedad De los jugadores En situaciones de bajo contraste El aumento De contacto De los jugadores Pueden reducir El rendimiento gráfico El aumento Vale Lo desactivado También Esto está en bajo Todo textura Permite a los jugadores Por poner la carga De textura De alta resolución Antes que se necesiten Para renderizado Vale Yo creo que está bien Ya estoy Vale ¿Quieres probar una práctica Con bots Para ver cómo va? Sí, tío Mejor Porque es que entonces No Metele un poquito de bots A ver si ahora va mejor o no Tú me escuchas bien ¿No? En todo momento ¿No? Ahora sí Antes había momentos Que no te escuchaba Sí, sí Antes era una locura Vale Vale a ver si ahora Va mucho mejor Lo que llevas con un delay Que flipas Sí, sí Yo lo que Lo que he hecho es Es recargar el directo Recargas el directo Y te va a salir Por así decirlo En el momento exacto ¿Sabes? Del directo A ver si carga Ah, ya te digo Estoy usando también Otro navegador Que es distinto Que A ver si ahora va mejor Porque Por ejemplo El Google Chrome Me iba súper Súper, súper, súper Con mucho lag Y este me va mucho mejor El Opera Este que estoy usando Parece que sí Estaba algo mejor Me va un poquito mejor ¿No? Ah, le he quitado Un montón de cosas De textura Y sus muertos ¿Sabes? Que no Ahora ya no tiene lag ¿Lo veis sin lag? ¿No, chicos? Ahora parece que sí Va en 8k, dice Ovala Vale, vale A ver Yo veo por aquí Que me estoy pegando sal Estoy moviéndome rápido Para ver si va bien todo Vale, pues Como quieras Si quieres Yo creo Que ya va Bien, padre Eh Le voy a preguntar una cosa antes En vídeo Eh Esto es La escena de fondo Del menú principal No, ese no Tiene la completa ¿Querés que te diga Como yo lo tengo Todo configurado? Tú es que lo vas a tener Creo que es mejor que yo Creo, ¿eh? No, no, no Mira Vete a ajuste de vídeo avanzado Ya Vale Lo tengo Muy bajo Sí Bajo Desactivado Eh, espérate Esto lo tengo Venga Desactivado Bajo, bajo Sí Activado 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 8xmsaa Vale Desactivado Sí Bilineal Eso Vale, ahora ya ¿Qué más? Desactivado 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 Y activado Lo último Solo activado Automático Vale Voy a aplicar Cambio Vale Eh, pues Termino la partida Bueno, no, no termino No termino Deja el momento la sim Para que a ver si Con los cambios Estos cambios se Ponen ahora mismo En el momento exacto O tiene que reiniciar el juego No, no, no Se falta, ¿no? No, no, en principio Vale Pues decirme, chavales Si va bien ahora Si no va Yo lo veo Lo veo bien Lo veo fluido, fluido Sí, ¿no? Ahora sí va perfecto Ah, sí va Papi Bien, bien, bien Vale, vale Pues tírale entonces Creso, tío Dale ahí A ver si Va mejor ahora Pues salte Te invito Vale Pero dame, chavales De verdad, ¿eh? Perdonadme muchísimo Por esta mierda Que ya sabéis Que yo, por ejemplo PC no lo controlo tanto Y... Mira, vamos a empezar Un inferno Que es muy sencillo, ¿vale? Que tiene solamente Corta y larga Y ya por ahí Vale Ya por ahí Nos apañamos mejor Ya poco a poco Por lo menos para calentar Porque es que te he puesto guard Que es mapa nuevo Ajá Y tiene puente Tiene medio Tiene larga Claro Es más complicado Claro, claro Pero bueno Ahora mismo parece que estaba súper fluido Ahora bien, no, tío Es que eso Es que... Dime, dime No, que el Conte Jugarlo a calidad máxima Es una gilipolle muy grande Claro, tío Yo nunca La verdad que nunca Lo he jugado en calidad máxima La verdad que nunca Me he puesto ya a jugar Yo juego A todo bajado Y con resolución cambiada Ajá A resolución cambia ¿Cómo, padre? Yo juego La resolución 1280x1024 A 4 tercios Sin líneas negras Resolución aplastada ¿Y eso por qué, tío? Dan mejor las balas, tío Y aparte va muy bien el juego así A mí me va de locos Ah Yo juego a 1920x1080 Claro, tú juegas A Full HD Lo que me da el monitor Básicamente Eh, mira Vale Pues espero que se escuche Perfecto, chicos Espero que se esté Todo perfecto Que vaya todo bien Sobre todo Y que vaya todo bien, tío Es el problema De no hacer directo En ordenador Que a ver si me pongo Con la mierda Este de hacer doble directo En doble directo Hacer un directo En dos ordenadores, tío Sí Que tengo aquí el portátil Yo creo que el portátil Con el tema de De esto ¿Cómo se llama? De El portátil con Con el OBS Porque yo creo que El portátil lo único Que tiraría es el OBS, ¿no? El otro ordenador Que es lo que tira No, yo sí me pondría En el principal el OBS Y en el otro el Streamlabs El Streamlabs Ah, bueno, vale Vale, sí Pero Me refiero Que tú, por ejemplo En el ordenador secundario ¿Qué tienes ahí? ¿El Streamlabs? El Streamlabs Ya está, sí Ah, pues entonces Vale, vale Claro, por ejemplo En el otro ordenador En el portátil Me podría poner El directo de Twitch Y así Chat Básicamente Claro, yo por ejemplo En el este Simplemente abro El OBS Para que coja la imagen De Del directo Y ya está El El resto lo pongo Todo en el otro Lo que abrí El navegador El Streamlabs Claro Todos los gordos ahí Tío Claro Claro Vale, bien, bien 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 Oye, eso Tiene pinta El germito Tiene pinta Pues le he dado al Ruso Un viaje Que flipa Con la de Serig Para que después Uf, en la cabeza Vale, venga Pues esperemos Que vaya mejor Chicos Si no Pues le damos así Y ya está, tío Vale Yo aquí ahora No me pillaría Una tulidora Y vamos por Corta si quieres Que es aquí a la derecha Ahora te vamos Un poco La hago otra vez, tío Sí, ok Vente por aquí Vente por aquí Rápido Uno en carro Aturdido Y yo también Sí, más pega a mí Son las balas Ah no, 42 en 5 Que dice Vale, vale Y el otro vas a tener A la derecha Ahí va En el hueco Que está metido El otro Se llama triples Vale Porque te coge uno En triple Vale, vale, vale Vale, esto ya Va con lag Va con lag, ¿no? Sí Vale, antes de nada No sé por qué Te va así No, ni yo Vale Aplicamos cambio A ver si con esa mierda Que he puesto Muerto uno Vale Muerto el otro Buena, compi Puto ama Puto amo También te digo Aquí es más difícil Atacar que defender Voy a coger ya la por apartamento Aguanta tú aquí Un poco en medio Vale Me pushean Me pushean Me he cargado uno Me he cargado uno Me he cargado uno Con la WP ya Están larga Larga es esto, ¿no? Esa es larga Eso Pero cuidado que tiene el sniper Vale No sé si se habrá metido Para allá A la derecha A la derecha Ahí Quítale el arma Quítale el arma esa Buena Vale Creo que ahora va mejor El directo, ¿eh? Sí, ahora te va mejor Ahora te va perfecto Bien Toma, te doy No, para ti, para ti Toma Gracias Várate a ver si este piquea Hay uno en mi biblioteca A la izquierda Estoy mirando Pero no veo a nadie Eh, está ahí Muerto Hostia, me ha dejado a uno de vida, ¿eh? El hijo de puta Aquí está, aquí está Aquí está Me ha atado, creo, ¿eh? Lo pucheo, lo pucheo Oh, me maté con la granada aquí, hijo de puta Buena Buena Te he matado Te he matado a ti Sí, sí, sí No, no te preocupes No te rayes No te rayes Hemos ganado, hemos ganado Vale, creo que ahora va mucho mejor el directo, creo Si no me equivoco Te compro acá, te compro acá Vale Thank you Hostia, tenías tú un montón de pasta con agua A ver, pues si quieres te compro yo el día recogido Te compro lo bonito Vale Están en larga, creo Exactamente, están largas, están largas notas ¿Qué recuerdo me da? El conto de ese juego nunca muere, que va, que va Joder, tío Va, no pasa nada, no pasa nada Esta gente vician No, pues si ahora llevan sniper hay que rushearle a muerte Sí, ¿no? Sí Otro está aquí Esto no va a la muerte, vale Hijo puta, que buena, ¿no? Eso estoy en ello Oh, perfecto Hijo puta, que buena Ha hecho de puta madre Es que si tienen sniper se quedan ahí Voy a irle ahora por apartamento que tengo sniper, ¿vale? Vale Y tú ves, intenta corta o larga, como tú veas, más cómodo Hostia, me he caído, me he caído Vete para atrás, si no, ¿eh? Sí, sí, sí Están aquí, están aquí, están en corta Hostia, tío, vaya como me han dado los cabrones Va con un deseriguel Oye, por la espalda Me matan Que no me ha disparado, no me ha disparado Dispárame Hostia, tío No me ha disparado Iba a entrarle por la espalda el cabrón ese me ha aguantado la escalera, tío Buah, vaya como que he jugado más mal hecho yo ahí Tenemos que coordinarnos Sí, sí No te he cubierto esa parte Yo me he ido para atrás porque estaba a un toco de vida, ¿sabes? Ahora llevan a sniper otra vez, ¿eh? Está ahí, tío Está en larga el nota campeando Buah, qué velocidad de gente, ¿eh? ¿Dónde? 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 En larga había un nota No, 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 pero digo que me ha matado Ah, pues ni idea, tampoco lo he visto 4-4 que vamos Bueno Sí, pero ahora nos toca defender Cojo yo larga, ¿vale? Vete tú para corta Vale Corta la izquierda tuya ¿El motor lo tiras del tirón ya? No, yo no llevo el motor A mí se van por ahí, ¿eh? ¿Dónde? Los dos ahí, ¿no? Sí, creo que sí Uchea, uno te ha tocado, ¿eh? Cubre todo allí, cubre todo allí Mira todo que yo iba Vale, vale Uno muerto Buenísima, compi Muy buena Muy buena, muy buena Cuando se trata de defender Es aguantar, tío Es aguantar Vale, vale Esto es que siempre me equivoco Que esto pienso que es Carlos Dutti Pero no lo es, ¿sabes? No, no, no Aquí hay que jugar muy tranquilo Claro Mira, métete tú donde te has metido, ¿vale? Y me voy a meter yo en biblioteca Que es aquí Por si los veo pasar Me los cargo Tiene uno por aquí, ¿eh? ¡Guau! Detrás tiene un sniper, tío Va con el sniper, ¿eh? Hostia, la ha liado La acabo de liar Buena Hmm Qué buena, hermano Qué buena, tío Cómo has aguantado, hijo de puta Buenísima, tío Buenísima, buenísima Muy buena, bro Ahora sí me he pillado ya ahí, Moloto Vale Hijo de puta, tío Le quiero russear rápido así Me ha pegado un francazo Yo no sé cómo me ha pegado el francazo ese, ¿no? En el balcón, en el balcón Está en el balcón, desnota Buah, imposible Ahí no le vayas, tío No le vayas Cuando defendemos tenemos que quedarnos atrás Vale, vale, vale Que da igual Que es que Tienen que venir Va, va, va Incluso te pueden meter allí debajo Sí, ¿no? Es que no puedo marcarte ahí Sí, sí, aquí, aquí Va, va Está aquí, está aquí, está aquí Cuidado, cubre barcón Barcón cubierto Vale Vale, me viene uno por aquí Los dos Sí Uno, 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 uno Uno te viene Yo he visto solamente uno Ah, hostia El otro no lo he visto, tío ¿Dónde está? Buah, tío Tú No, da igual Es que ahí Si yo cubro Yo estaba ahí detrás de la caja cubriendo larga ¿Sabes? Si me venía por ahí ¿Larga? ¿Cuál está cubriendo? ¿La atrás tuya? ¿Te refieres? La de tu derecha Ah, a ver Esa la yo estoy mirando, ¿sabes? Tú cubres corta Tú no paras de mirar corta Es que me van a matar No te voy a poner el balcón El hijo puta Me van a aturdir Tú me he tocado Cubre tú para ahí Por corta No, tú quédate mirando Por este balcón Yo si entras aquí Me lo cargo ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo Buah, ni lo he visto, tío Vamos, que no he visto Dónde te ha matado el nota, ¿sabes? No lo he visto Vale, venga Vamos a intentar Venga, vamos, vamos Me tiré en tu ruidora Yo no he muerto Aguantar ahí, ¿eh? Buena equipo Bueno, bueno, bueno ¿Qué es? ¿Al mejor de 8? ¿Al que gane 8? Sí O sea Si ganamos esta Creo que ganamos Vale Va, va, va Ese no ha matado un tiro, ¿eh? Ya, ya No están aquí No están aquí No vení por larga Tienen que cubrirme el balcón Hay uno en balcón, ¿eh? Tocad con el sniper Tocad con el sniper, ¿eh? Sí, sí Terminé yo larga Otro en corta Otro en corta Los dos están en corta, ¿eh? Lo estoy escuchando Espérate, lo estoy escuchando moverse Me están apuntando, creo Tú quédate ahí Tú quédate ahí atrás Están dando la vuelta por larga No lo he notado ¿Uno solamente? Están dando vuelta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No lo has visto entrar? No ¿Y cómo no lo has visto yo? Buena El otro es larga Ha plantado ¡No, tío! ¿Tú a dónde estabas mirando? Yo estaba mirando en corta En mi corta ¿Sí se ha colado? Pues no lo he visto Bueno, ni lo he visto aún Te lo digo de verdad Hostia, no tengo... Bueno, ni va A ver, coge tu vara larga Vale, ya no, ya no, ya no, ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde Vamos, ni lo he visto, vamos He visto a ver de... Este muerto Está aquí el otro No, tú apunta a corta Tú quédate corta Tú mira corta Ha tirado humo en nota, ¿eh? Aquí en corta Vale, buena Al menos me ha empatado Madre mía Y yo te lo prometo Que no lo he visto, ¿eh? Vamos, es que si el tío Me ha pasado por ahí Yo no lo he visto Estaba todo el rato Mirando eso Claro, pues ahí se está colado Oye, digo yo Hostia, tío Bueno, está on ice Está on ice Está por lo menos No te ha ido con tanto lag No, está no Está creo que ha ido bien, tío Yo creo que la gente Que me está mirando aquí El directo Yo creo que está bien Vale, ¿cómo salgo de aquí, tú? Ah, aquí Sí, esto ya se da para atrás Vale Invítame, compi, cuando pueda Sí, sí Que me he salido sin querer Ahí está Vale ¿Quieres echar otro inferno Para acabar con el rollo? Sí, problema, sin problema ¡Las piernas! ¿Cuál es agüita, niño? Ahí está Coño Estaba cerrando la ventana Y no se cerraba, la puta Puta pestañita Puta Puta ventana, oye ¿Oíste? ¿Oíste, bebé, los Illuminati? Soldado y profeta Tengo las testas Bueno, vamos a hacer una pequeña historia De Pythagrán, ¿no? De que estemos en directo Dale, comba Dale, dale, compa Chicos, estamos en Instagram Uy Estamos en Instagram En el directo de Twitch En el directo de Twitch Chavales, estamos en Twitch Jugando con Creso el queso Ahí está el tío Chavales, pasarse por mi canal de Twitch De búho Y nos echaremos una risa Por supuestísimo Y bueno, sobre todo Que ya más bien Ya no hay lag Pásate Madre mía Eso es lo que pasa por la droga, ¿eh? Sí, sí, sí Te quedas malito un poco Claro, es que Eso la gente no lo sabe, tío Pero es así Eso es así porque es asado Porque es asado Y si es así, pues asado Y se ha acabado Claro, ¿por qué no? Claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vale Qué pena, tío Éramos nueve personas Me ponían nueve personas Ahí todos guapos Y por el puto de esto Seguramente que habrá ido Fucking shit Con la mierda de las han ido la gente Puta vida Vale Vale, más o menos Hoy es que tengo las manos calentitas Intenta calentarlas bien Porque yo he de decir, tío Que los Los jugadores de competitivo, tío Los solían jugar mucho antes Yo antes Y cuando me lo compré Sí le daba bastante fuerte A ver, bastante fuerte Jugaba dos o tres partidas Todos los días Dos o tres partidas En CSGO Es una puta basura, ¿sabes? Por lo menos tienes que echarle mínimo Un par de horas Mínimo Creo Pero sí Y para pillarles vicio gordo Cinco o seis horas todos los días Claro, eso Sobre todo eso Como... Ay, por cierto Voy a la predicción Que hemos hecho antes Voy a poner la que hemos ganado Vale, para la gente que ya Por supuesto Venga, vamos a darle que sí Aunque la hayamos perdido Pero bueno Y eso lo he dicho Que yo... Está bien, la verdad No me... Me gusta más cuando juego con gente La verdad No, hombre El Conte es un juego Que para jugarlo solo te aburres Exactamente, tío Para mí es un juego que... ¿Qué tal, Luisao? Bienvenido Para mí es un juego Que me gusta mucho más Jugarlo con personas Es más, cuando nos reunimos Todos nuestros colegas Que somos cinco o seis Hacemos LANes en casa de uno Que tiene un chalet Y nos podemos reunir Uno y unos cuantos Y nos llevamos nuestros ordenadores Y jugamos en LAN ¿Vale? Entre nosotros Y luego jugamos Pues... Lo dicho Jugamos en... En esto En competitivo Y la verdad Que jugamos Toda la noche entera Y hay un... Un nivel de competitivo Entre nosotros Que la verdad Que eso es lo que me mola El competitivo Porque... No, y que ahí ya Llegamos ya a un punto Que tenemos las manos Tan a hierro Claro, tenemos ya las manos Aparte que después También me vemos alcohol Y todo ese rollo Que se nota un montón Que empezamos tan fresco Son los mismos, eh Es el mismo de antes Ah, tío, pues mira Y la verdad que... Que bien, tío Que sinceramente Bastante bien Y me gusta No me lo... No me disgusta Ni nada de eso Pero eso sí Siempre tengo que jugar Con alguien en este juego Porque si no juego con alguien Me desmotivo, la verdad Es que si juegas solo Exactamente Yo me desmotivo un montón Porque no... Porque aparte de que no juego No hablo con nadie Ni nada de eso Pues prefiero jugarlo ¿Sabes? Sí, sí, sí Al igual que el Warzone El Warzone solamente Juego con nosotros Y con... Con Krek Que está ahora mismo Aquí en el directo ¿Sabes? Con nosotros Si no, apenas juego Yo ahora mismo El Warzone Jugarlo solo Me aburre Claro Y mira que la única partida Que jugué en solitario La gané con 18 bajas Sí, es verdad Y la tengo en mi canal de YouTube Es ver y digo Es la única partida Que yo creo que he jugado en solo Pero no Que va Y el otro día Allí en Warzone, chavales Eso era criminal Eso era criminal Lo que nos encantábamos La verdad que sí La verdad que sí La verdad que era Una atentica locura ¿Uno es... Es diferente ¿Quieres coger tu hora larga? Vale, venga Cojo yo larga Venga, venga, sí Eso yo piqueo hasta la esquina Pero no asomo mucho Y si asoma para atrás ¿Esta esquina? ¿Es donde pone A? Sí Vale Aguanto Entonces voy a estar esperando Puede que vengan por barcón No, sí En barcón hay uno Sí Oh my goodness Aquí está el otro En larga En larga Aquí en... Sí, esto es larga Coño Hostia Me ha hecho mucho daño Tengo un 2% de vida Me viene Creo que me viene Me ha pegado todo Cuidado, cuidado Espérate ahí Ahí está, ahí está ¿Dónde está? No lo he visto No lo he visto Él nota, eh Te lo pasas de luz Jugando con la gente Que no es lo mismo Sin comunicarte ni nada Efectivamente, tío Efectivamente Yo me lo paso... El pivás que este Lleva algo Ya estamos así, tío Vamos, te lo prometo Que no lo he visto Él nota, eh Vale Aquí no hay nadie Me ha aparecido Sí, están aquí en corta Muerto uno Buenísimo El otro creo que... El otro está en el barcón ¡Uuuh! ¡Oh my God! ¡Dios es del Olimpo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Dios! ¡Uf! Bonito, bonito, bonito Sí, sí, totalmente ¡Eh! Aquí en barcón, barcón, barcón Se la ha comido Se la ha comido un terita Pero no la han matado Está tocado Está tocado, está tocado, eh Está muy tocado En corta tengo otro En corta tengo otro, eh No te sume, no te sume Cuenta uno Qué buena Sigue en corta, sigue en corta Sigue en corta ¿Ha tirado el humo? ¿Ha tirado todo el humo? Lo tiro, lo tiro yo Vale Aguántale, papi Intenta, intenta Por atrás, por atrás Te viene por atrás Muerto Tienes franco, creo, eh Tienes franco, tienes franco Tienes franco ese tío Sí, pero es una mierda Ah, vale Yo vi con la de seguir Cuando coño me ha pasado ese por delante No, yo tampoco lo vi Creo que ha ido por el humo Pero yo no lo he visto, tío No, no, no Por el humo no Imposible Ah, pues entonces No tengo ni idea, tío Ya ahí yo me perdo ¿Te vienen los dos por allí? Uno, sí Por la espalda, por la espalda Está un toque, está un toque Está un toque, está un toque Lo tienes ahí Muerto Atrás tengo otro Atrás tengo otro Está tocado 62 en 3 62 en 3 O tienes una bala Te está dando la huerta por la izquierda Métete en triple Ahí te ve No Va Te tienes que meter en triple Triple que hay Ah, hostia, el hueco, coño Es verdad, triple, tío Me has dicho triple Me he quedado en plan No me acuerdo que era eso Vale, vale, va Qué pena, tío Estamos haciendo muy bien Lo tengo, lo tenemos ahí Lo tenemos ahí o no Lo tenemos ahí a ese Me mata, tío ¿Tú no estás mirando corta? Sí, estoy mirando el balcón Hostia, pero es que aquí hay otro Es el balcón Vas, tío Es que claro Como tú Has estado mirando ese lado Yo he estado mirando también el balcón Los dos lados, ¿sabes? ¿Tú qué quieres? ¿Que nada más que mire corta o qué? Claro, en plan que Englobes es sontero, ¿sabes? Claro Es que como he visto Que han disparado en el balcón Digo, pues también me pongo A mirar el balcón, ¿sabes? Avísame, eh Si te van por ahí Hostia, tío No lo he visto Te viene por ahí Te viene por ahí Está en nota Vale, está bien, triple Va, 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 va ¡Qué buena, coño! Sí, señor Buenísima, hermano Hijo de puta Y así, chicos Es como se juega con un humo Buena, hermano Buena Va, va, va Vamos bien Esto te lo voy a tirar allí Aquí uno ha tocado Han tirado humo, eh Sí Creo que está en el barco Buah, tío Francotirador, eh En corta El hijo de puta Qué pesado, eh Ahí te viene Ahí te viene Buenísima Vaya aturdidora, papi Qué buena, hermano Qué buena, tío Sí, señor GG, eh Totalmente para usted Sí Han pedido tiempo muerto A ver ¿Y eso cómo es? No, lo han pedido yo Ah, que hay que esperar Tocos minutos Vale, vale No sé si tú lo sabes Pero con el clic derecho Eh Tira Dejas caer la granada No Te lo voy a preguntar Digo ¿Cómo coño tiras tú La aturdidora así? Lo dejas caer Y es como que recupera Antel Para coger el arma nuevo ¿Sabes? Entonces Como lo he escuchado Y sabía que llevaba el sniper Digo Le tiro a aturdidora Pero un momento Y sí le salgo Y lo pillo cegado Muy buena, tío Muy buena, sí, señor Ya con la R menos como Este juego muchas veces De timing Y de pensar Qué crees que va a hacer otro Sí, sí Totalmente, tío Muy buena, bro Está guay, está guay A ver si sacamos Un par de ronditas más Y después sacamos Un par de ellas en En terror O tres ¿Va con retraso El directo, tío? Mi imaginación Va, hostia Sí, me va como con unos Diez segundos por ahí Pero bueno No pasa nada, ¿sabes? Mientras vaya bien Mientras te vaya bien Que te vas a hablar ahora mismo No toque nada Sí, sí, menos más Yo no toco nada Yo no toco nada No te tocas ni tú Va Pues va con unos Diez, quince segundos Más o menos Diez segundos exactamente Porque en la cuenta atrás Va con cuarenta y dos Ahí va cincuenta y dos Diez segundos de retraso Como yo Iba a decir Digo, bueno Nosotros en más de diez segundos Nosotros tenemos Más de diez segundos Tengo una gana De... Tíratelo, tíratelo Si te sale Tíratelo Te pillas una borrachera Ah, vale Pensaba que era un eruto Tengo una gana Borrachera que te caga Guay, chaval Espérame, ya estás siendo El buen Pesito para la piscina Y todas esas cosillas Y todo esos líos Sí, yo no me haga un poco Más de calor No, pero me voy a borrachero Un día entero Hombre, claro Yo... A full de mango A full de mango ¡Mango! Muchas gracias, chicos Todos los que estáis por aquí Esas cinco personitas que somos Muchas gracias Thank you very much Que os gusta la droga Nos encanta Cinco Cuatro Dos, uno Hostia, que ya que hemos empezado Eso te va preguntando, cabrón Van a tirar una aturdidora Hostia, me lo he quemado Hostia Ah, que solamente es uno Sí, pero creo que he quemado, ¿sabes? ¿Yo qué? Qué buena Es fácil Pero he tirado el molo He tirado el típico molo de... El molo de... Por tirar, ¿no? A tirar por tirar, ¿no? No, no, no En plan O sea, yo Donde lo he tirado sabía que iba al balcón Pero digo, hostia No creo que esté en el balcón Y esto va en el balcón Hostia La cosa la cosa Y ahora este lo vamos a seguir Tira aquí a aturdidora Le rebota Se la come entera Y la bajen Muerte Qué buena, hermano GG, totalmente Pero a usted Ojo Que activa Bueno Yo lo hago así Me compro esto Me compro la galil Esto, esto Humo Yo voy con la... La pistola La de Serigl Y ahora la hago así Estoy cegado entero La cabeza No creo que usted Uy Viene ahí Lo he escuchado creo Buena ¿Dónde estaba? Ahí en balcón Ah Era por balcón Me hizo un speedrun 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 Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Yes Esta es la última ya ¿No? El pobre ¿Cómo le vamos? Hombre El pobrecillo Es que el otro se ha ido Tío El otro se ha ido Cagado Con el otro no se fue Y con este Si se está yendo ¿Dónde? ¿Te ha matado? El fuego se lo ha comido En triple A la derecha ¿O tienes? ¿O tienes abajo? A la derecha En balcón abajo Ahí Sale con la deagle Ahí está ¡No! Tío Lo he visto tarde Coño Estaba ¡Ah! Qué rabia Tío puta Tiene un El francotirador Ese tío Sí La WP Espera No te preocupes Mira No se muere la del pulpo ¡La del pulpo Paul! Mira esto Hace más ¿Lo has visto? ¡Fuck you! Ahí está Vale El dianas Me llaman Hemos ganado El dianitas Me han llamado Chicos Sí señor Vale Vale Partida Adentro que cabe Espero que encuentre más gente Oye Cuesta mucho encontrar Me estoy dando cuenta A más gente ¿Sabes? Más aleatoria Sí Ya pone cobblestone Vale Y te explico en calentamiento Qué zona es cada una Para cuando te diga ¡Y yo salto! ¡Y yo puerta! Y yo ¡Ah! Y yo ¡Ah! Que me explique Y yo cela A Zumba we A Zumba we A Zumba we En la jungla La nueva jungla Dormido está el león A Zumba we A Zumba we A Zumba we A Zumba we Na na ni no Na ni no A Zumba we A Zumba we A Zumba we A Zumba we Empieza a botar Noto fuerte Me poto en las manos Tío que acento el teclado Vamos calentita por fin Que es que nos idad Eres un guarro tú Vamos vamos Vale Va equipo va Uh este mapa es grande eh ¿Pero que es grande? Si no Si lo he visto Si lo he visto Lo confirmamos Confirmamos Es un peralto Ah este es el castillo Tío donde Mira vente ¿Pero esto que es dos para dos? Si claro Mira vente Allí al fondo Allí al fondo Está gallinero Aquello gallinero Vale Esto es fuente Y la puerta Cuando yo digo puerta Es el respawn de ellos Que es este Ok está ahí Vale 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 Vamos son cuatro cosas Pero para que sepa que te digo Y yo Vienen por salto Pero ya sabes por donde vienen Ah pero está cortado el mapa Vale Claro Ah eso ya Ya decía yo tío Tío coño Vamos a hacer más Si a grande Padre Vale vale A zumba we A zumba we A zumba we Así que nada Pa que sepa Pa que usted sepa Oye Aquí hay fuego amigo ¿No? Si Vale 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 Va 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 Venga Fuerte arriba Fuerte arriba Mira Mira Voy a coger dos aturidoras Y nos colamos por larga ¿Vale? Vale ¿Qué H que es? Good half O sea Buena mitad Ah Unos tono vanas ¿Están los ciegos? ¿Los ciegos por arriba? Están tocados Están tocados Están tocados los dos ¿Uno muerto? Necesito que te cargas el otro El otro está aquí en derecha Sí Estoy mirando la parte de A Coloca Coloca Uf vaya dos tiracos pegados ¿No? No te da tiempo Uy Ah sí 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 Me han dado me han dado Ah no 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 Vale ¿Qué no me recomiendas aquí tío? A mí me gustan mucho La Gali La AK Todas esas Fusiles en general Vale Mira y ahora esto Hacemos así Lo tenemos atrás nuestra En gallinero hay otro Lo muerto El otro está aquí en derecha Sí Mira Está tocado Está tocaísimo Decís Cásame Cásame Buenísimo hermano Puta madre Fuck you Y así es como se rushean Cobblestone Ahí está Un arma Un arma Te puedes pillar Tú Una turidora Siempre claro Y la tiras por encima Por donde yo he tirado Vale No sé si la voy a tirar bien Pero bueno Es por encima de De esto Claro aquí y para allá La tiras para mirando para el árbol Ahí va perfecto Eso Con esa Con esa Con esa distancia Aturde a todo el mundo tío Sí porque les cae en la cara Mira ahí a este Lo vamos a tomar Están tocados los dos Muerto Oh me han aturdido Me han aturdido No lo veo Está tocaísimo Está tocaísimo 94 en 4 Le da sin querer y lo mata Coloca 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 He dado No ha cogido el arma tío Qué pena Ah qué pena Vale Vale La misma entonces Haz tú la misma Tú tiras la aturdidora por arriba Y yo le entro por salto Vale Avísame eh Cuando se la vayas a tirar Ya Están aquí eh Uno en gallinero Uno en gallinero Uno muerto En gallinero y otro Diego y entra Diego y entra Diego y entra Ya Voy Sí Retiro a estos gallineros Está con Franco Está con Franco Qué buena hermano Qué buena tío Hijo de puta GG Chavales Hay que saber jugar Con los humos Primer consejo Si se aprende a jugar Con los humos Se gana mucho En este juego Atacando y defendiendo A mí me encantan los humos De hecho Es casi siempre La primera utilidad Que me pillo Mira Esto se lo tiro aquí rebotando Vale Está ahí Está ahí Abajo En la greta esa Aguántale Aguántale Hay ruido Hay ruido Hay ruido Hay ruido Hay a muerte Tú quédate ahí Están disparando Me matan Me matan Me han matado Me han matado Ven 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 Te tienes que colar Como puedas Estaba uno solo, estaba uno solo Ahora a la izquierda, ahí metió No, tío El AK-47 me cuesta un montón manejarla, tío Es cogerle un poco más para arriba Vale Y cuando empieza el spray En plan, empieza a disparar seguido Va bajando con el ratón Vale Tira tu ruidora Sí, tira Roberto Está aquí en nota, ¿eh? Ahí está, en fuente, en fuente ¿En fuente? No, en puerta, ¿no? No, en fuente, fuente Ah, fuente, que he entendido puente, digo puente No, 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 no Me han aturdido, me han aturdido Está aquí, está aquí Muerto Bueno, niño Yo creo que si te agachas Tienes mejor previsión, ¿no? Sí Vale Ah, no, te lo he dicho porque me creía que no lo sabía No, no sé si Creo que me acordaba o no Pero yo te lo he dicho por si acaso Para recordarlo por si acaso Quiero probar una cosa Now is the time Hostia, que se puede tirar por ahí la cegadora ¿Qué dice? Vienen aquí Me ha reventado 68 en dos, ¿eh? En salto, te vas por detrás Ahí Está bajado Ahí lo tienes Buena Eh, te ha escuchado, ¿eh? Hostia, me la he comido yo solo, padre Dale para la derecha Vas a tener a la derecha ahí Muélete No Va Bueno, uff ¿Quién era más malo? Él o yo Madre mía Creo que los dos eran más malos que su muerte, tío Hostia, chaval Tengo granada Uh, perdón Vale Han tirado dos torridoras, ¿eh? Está un toque, este está un toque Está un toque ese, tío No, tío Va, va, se ha ido Ahora defende Vale Defende a Kike Pues uno se debería de pegar a salto Para ver si bajan Vale Porque salto si o si van a hacer ruido cuando bajen Así que si quieres ponte tú ahí que es más fácil Y yo defiendo desde gallinero Desde salto tú entras por aquí Bueno, por la ventana esta No, no, no Bueno, o por la ventana O me quedo aquí pegado Mira O te quedas aquí Vale Vienen, vienen, vienen por salto Vienen por salto ¿Los dos? Uno, uno Sí, saco la uno, saco la uno Me ha matado, me ha matado, tío Con los muertos Perdón ¡Oh! Ahora, ha cogido la pistola Cómprate aquí la MP7 Si la tienes O sea, MP7 La MP9, perdón Sí, la tengo Vienen por aquí ¿Los dos? Está ahí Uno, dieciocho en una, eh Tienes que hacer cartas de fuente Y te puede dar Buena, niño Lo he cogido Lo he cogido recargando Sí, sí, sí Lo he escuchado Lo he escuchado recargando Digo This is the moment, motherfucker Me ha pillado a Digger Me voy a meter ahí A muerte ¿Le va a atacar a Dumbia? ¿Le va a atacar a Dumbia? Con la Digger, con la Digger Verás Vienen por la ventana, eh Por salto, perdón Hostia, vaya escopetazo Me acaban de pegar, chaval No, tío Con la escopeta de verdad Me mata el hijo puta 68 en 4, tío Ah, era difícil Sí, era difícil ¿En serio con escopeta, tío? Me ha matado El hijo de nota me ha pegado Un escopetazo Que me ha quitado Vamos, casi toda la vida, tío Digo, me cago en Dios La escopeta, padre Qué asco de notas, tío No sabía que tan buenas Eran las escopetas Otra vez, otra vez Te han tocado, te han tocado Vete pa' atrás, vete pa' atrás Tú retrocede pa' la puerta ¿Eh? ¿What? 84 en 6, chaval Buah, tío Me cago en la puta madre, tío Ahí cuando eso Te vas pa' atrás Te vas pa' la fuente Cuando lo escuches Que lleve escopeta Vale, ok Es que si no No lo vas a matar Porque las escopetas Son muy tochas, ¿no? Hombre, de cerca Te revientan ¿Sabes? Ahí cuando te pase eso Tú tienes que irte pa' atrás Te vas pa' la fuente Se tratan con nada Por salto No, pues yo no lo escucho No, pues están aquí entonces Está un toque Me revientan Me revientan Me revientan Uno muerto El otro no sé dónde está, ¿eh? El otro va pa' salto, creo Quédate, Toki Quédate aquí campeando conmigo Mira tú pa' la puerta Vale O sea, pa' la puerta y salto Sí, sí, sí Lo avanzo un poco por aquí Está aquí Buena, compi Buena Sí, señor Va, joder Va, va Está nos ha costado Un poco más, ¿eh? Sí, sí Aquí creo que es más complicado Defender, creo Puede ser Es que A la hora de defender Los suyos defendemos Muy juntos Ah, vale Y aquí en este mapa Te separa fácil, ¿sabes? También hay ganas harto, ¿eh? Cuidado Me voy pa' fuente, ¿vale? Viene, 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 viene Vienen los dos, los dos, los dos, los dos Y uno le da ni una bala Ah, 26 en uno le da Buena Sí, señor Muy buena, sí, señor Muy buena El rey del clutch El incendiario Ah, el incendiario, bebé Hasta la qué Hasta la muerte Que buena, buena Vamos a subir de rango Qué buena Qué buena, qué buena, hermano A mí me creo que me quedan Un par de partidas ¿Qué rango eres tú, tío? Maestro de nupas Ah Porque me tienen Creo que me quedan dos partillas O algo así, más o menos, ¿eh? Vale, guay, guay Ha estado Cobulton ha estado guay Sí, la verdad que sí Que se me ha dado bien, tío La Esa parte Este es más bajita, tío No me ha ido tan mal Venga, chavales Que estoy viendo aquí A los dos más pros De nuestras casas De nuestras casas De nuestras casas Estamos aquí Caja prisma Para mí que abro yo esta caja Padre ¿Esto cuánto cuenta? Abrir estas cajas No tengo ni puta idea Creo que va por Ah, eran llaves Por esto, va por llaves Claro, una llave Te corresponde una caja Ah Vamos, que si tú tienes cajas antiguas Guárdatelas Sí, o qué Yo no he abierto Desde que llevo Cuando no he abierto Ni una Porque conforme Más antiguas Al ser de otras temporadas Se revalorizan Ah Yo por ejemplo A mí que las skins me dan igual O sea, me gusta una skin guapa Pero que a mí me da igual La skin Dragon Lore No sé qué A mí eso me da igual Yo quiero jugar con armas Me suena los cojones Si tiene camuflado o no Pero si tiene mejor Pero que si no me da igual Claro Yo la estoy aguantando Para yo qué sé Dentro de lo mejor De dos o tres años Una caja que ahora vale 20 céntimos No me da un dos o tres años Vale tres euros Claro Y pues se vende En el mercado negro Y eso se revaloriza A muerte Y yo estoy reapareciendo Contigo Ay qué pena Voy a ir 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 a la tengo ahora mismo una aim de mierda te lo juro, tengo ahora mismo una aim comparado con antes, que yo hubo un momento que daba con las ziggles, one taps en plan, pac, pac, pac va peor, mejor el curry este parece que no le pega mal el curry, bueno hacemos la rápida de corta que hemos hecho antes que tiro cegadora y nos colamos vale, yo tengo aturdidora, vale lo mismo si, amor, lo mismo aturdidora que cegadora ah, vale no veo nada lo he cargado si, está en ventana, está al final del todo en biblioteca ciego muerto buenísimo, niño si, si, eh gg gg si somos los mejores de nuestra puta casa joder venga, que venga aquí mi padre y le reviento le hundo el pecho con la rodilla venga, que le hundo el pecho la mag es buena, tío, la mag 10 eh, sí, es barata por eso me la ha comprado voy yo está ahí, está ahí, está ahí, en biblioteca y yo me revienta el hijo de puta con una pistola están ahí los dos, ¿no? están ahí los dos de verdad, tío aguanta, aguanta, aguanta mira, mira, este no sale este no sale ya ahora, coloca, coloca, coloca coloca ahí, coloca ahí, ahí mismo ahí va y ahora sí te va a salir, eh, cuidado ahí te ve, ponte detrás de esa caja no, de la derecha no, ahí me hueco bueno, niño estaba a un toque estaba a un toque literal a uno y yo vale, vamos vale, aquí aquí sacar ventaja atacando es bueno, eh me ha colado ya por el balcón aguanta tú ahí en corta y eso por si te viene uno vale hostia vaya turbidora me acabo de comer, chaval no, pero ya está porque ya te dio otra en la esquina, ahí va hay uno que te ha avanzado por corta, eh no lo veo atrás mía ah, hijo de puta me ha cogido en larga, tío en vez de en corta, hijo de puta 15 en 1, eh ha ido para atrás, ha ido para atrás oh, mierda que buena, eh sí, señor GG GG para usted, caballero se acaba de sacar toda la poronga, oye maldito para atrás, tío vale, esa cara nunca la tiré por ahí no, o sea, no da tiempo a explotar mírame tu derecha mírame tu derecha mientras yo miro para acá me pico un poco hay uno final, vale aquí en corta en corta segadora no muerto vaya lío le he hecho a ese hombre, por favor ¿dónde está? ¿dónde está? me viene, me viene, me viene está en biblioteca, biblioteca, biblioteca no te sopas que tiene franco, eh tiene franco, tiene franco buena sí, señor sí, señor qué bueno, hermano la he hecho de puta madre, eh claro, esperando a que venga ¿tienes arma o qué? sí, sí, tengo arma ahí te deberías haber comprado la AK por ejemplo, con la pasta que tienes ah, es que, claro es que es lo que pasa aquí yo que cuando compro me matan y pierdo el dinero, ¿sabes? hostia, me han matado, tío de verdad en corta hay un nota, eh por ahí, por ahí vete, por ahí te viene GG, bro GG totalmente vale, me ha dicho que me compro el AK yo me lo compro este día va a misa, joder sí, joder sí qué buena, tío meterle 5-0 a esta gente como terror en este mapa más aturdido, eh está al fondo vale, tiene el de fondo tiene el NK vale, está al fondo en el otro está super tocado buenísimo el otro está en biblioteca joder, soy el Kobe Bryant está en biblioteca, eh tocado, creo tocaísimo y hundido sí, señor somos muy buenos, eh que cuando tengo las manitas calentitas se nota yo voy ya calentando las pezuñas también se nota un montón cuando tienes las manos caliente tela, eh y cuando estás caliente cuando estás caliente eso es increíble, ya con la espalda sí está aturdido está aturdido va a entrar para adelante ha hecho la del calor el no está aturdido se ha cargado los dos, tío hijo de puta sí, no te preocupes tenemos pasta de sobra vale, pues sí ahora ahora espérate, eh ahora espérate que voy a ver si piqueas nota vale me he dado tú la huerta por el apartamento si quieres vale pero en plan chistea eso que es, chiste que es eh, andes, no corras ah, vale que ves, que escuchas nada están tirando aturdidoras van tirando un fuego aquí en el balcón me han visto bueno, de verdad no, que mal timing tío que puto mal timing loco que puto mal timing chaval hijo de puta va, va dos seis no, demasiado ahora defendemos yo larga y tú corta y para adelante vale un toque aquí embarcón 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 buah chaval te la acabas de sacar de una manera brutal madre de mi vida ¿todo me ha pegado un mochazo tío la pistola de los cojones oh puta en corta en corta viene uno eh está tocadísimo dos, dos, dos bien están los dos ahí están los dos ahí está tocadísimo está tocadísimo uno pícale, pícale un poco más y lo del fondo ese de al lado a mí arriba ay, que vinte lo ha hecho hijo de puta ni lo he visto, eh no lo he visto no lo he visto lo he hecho yo fatal lo he hecho yo fatal ha sido fallo mío no he visto el nota ese te lo digo de verdad no sé ni dónde estaba dónde estaba el nota uno muerto bueno tira para atrás lo tengo aquí lo tengo aquí apartamento un toque muerto madre mía es en dúo siempre estoy guardando con mi amigo crex bueno, vale creo que me buchean está ahí, está ahí está de la columna está tocado, eh 12 en 1 qué poco le daño le he hecho a ver si jugamos tú y yo mamón si juego un poco, tío juego súper poco a este juego ay, hijo de puta qué mala suerte estaba súper tocado de vida también sí, pero eso es súper mal qué mal, tío y que avanza un poco por larga vale de hecho uno ha muerto oh, don aquí en corte, aquí en corte está aquí está aquí, está aquí aguanta, aguanta le he dado, eh le he dado tela de 45 en 3 la bomba está en el otro lado, eh vamos vamos toma por culo, tío el cazatesoros el Diana el maestro de las armas y mañuelos de un número disparo en la cabeza no letales está muy bien madre mía con las skins que te di no me acordaba cuál era sí para que tú veas que no apenas juego es que apenas juego a esto juego muy, muy poco pero me ha apetecido ayer me ha apetecido jugar con él y aquí estamos en directo vamos a echar otro cobblestone que antes no había dado bien sí, sí, la verdad que sí y yo me voy a poner en un momento unos carcetines sí, estás en carcetines nota unos carcetines para no pasar frío en los piecetillos lo que más me gusta del verano es que tienen las manos siempre calientes pero lo peor es que están sudando y guau un poco coñazo pero lo prefiero antes que tener todas las manos todo fría que ni la sientes, tío cuando hace el frío frío este, Quillo sí que no Quillo que tienes menos sensibilidad en las manos que y tú dices, Quillo qué puñetas, tío qué mierda en serio la verdad sí, es un poco mierda porque estás todo el día con el puto frío, tío y tienes la sensibilidad esta de vamos la precisión la tienes en el culo ¿sabes? sí, sí, sí y más que yo juego con teclas ratón ¿sabes? siempre y ahí se nota demasiado tío tener manos frías yo soy bastante resistente al frío en Cataluña hace un frío que te cagas el frío de Cataluña es muy diferente al de Sevilla que coste es que es que ese problema la gente dice no, es que aquí hace menos 19 grados pero es que aquí hace 5 grados y el frío es seco es seco y se te calen los huesos y tienes un que te puedes poner tú 300 putas mantas pues en Madrid el frío lo resisto es que el frío de Madrid y el de Cataluña es húmedo tío es súper húmedo yo estaba en Madrid también y cuando estuve en Madrid los días estos de frío de noviembre que hacía yo qué sé hacía a las 6 de la tarde 8 de la tarde hacía como 5 o 4 grados ya, ¿sabes? y yo lo resistía más o menos a ver, a mí no me gusta tanto el frío pero lo resisto pero aquí tú estás en frío de cojones que yo qué sé a las 10 de la noche o a las 6 de la tarde y no hay sol ni nada y el frío es que se te meten los huesos como tú no te vayas a tu casa tú te puedes morir de hipotermio perfectamente no, pero aquí es verdad que cuando te entra entra el frío ese que tú dices tío, es que me pongo ropa y tengo frío es horrible tío, es horrible el frío va con humedad y te deja hecho mierda no, pero es muy diferente tío es muy diferente es muy distinto es más he hablado hasta con gente de Madrid y me ha dicho cuando he venido aquí a Sevilla yo qué sé por X cosas me han dicho y el frío de Sevilla no tiene nada que ver con el frío de Madrid el frío de Madrid es húmedo y por así decirlo bueno, está bien puedes aceptarlo hace frío a ver te voy a decir que no hace frío aquí en Sevilla hace un frío seco y yo no sé por qué pero yo lo noto yo lo noto un montonazo pero aparte que aquí las cosas y todo eso ah, de Cataluña dice las cosas aquí en plan las casas y eso no están tan preparadas para el frío claro, es que efectivamente es que nosotros tenemos nosotros pasamos del frío a casi verano ¿sabes? nosotros aquí no hay época intermedia como primavera-otoño no, no, no a otoño tú lo ves porque los árboles te están caiendo básicamente y primavera ves porque las flores están todo frondosas los árboles ya han sacado sus flores que después van a sacar sus frutos básicamente si no es que no nos damos cuenta es que pasamos desde el puto frío de Narnia al verano que parece que estamos en yo que sé en el Cairo ¿sabes? a 50 grados bajo la sombra ¿sabes? es que es así sí, sí, sí y se nota un taco yo la verdad es que lo noto y me gusta el frío porque bueno a ver, me gusta el frío dentro de lo que cabe ¿sabes? a mí es frío pero obviamente me gusta mucho más el verano y gozo mucho más el verano la verdad porque es que nosotros aquí por ejemplo el grupo nuestro colega que casi todos tenemos piscina en verano claro, hostia es que eso lo gozamos tío es que eso lo lo gozamos mucho y se nota un montón la verdad sí, sí hombre, evidentemente si eres una persona que no tiene piscina y eso y aquí está aguantando con un ventilador como yo he estado muchos años sí, sí, hombre es una putada es una putada la verdad que es una putada y se nota un montón porque hostia es que después yo no tengo piscina de esta como tú tienes yo tengo una de plástico que me meto ahí en el charco y se me quita con el calor que vivimos a 10 minutos ¿sabes? sí, sí, sí que el que no tenga espacio por así decirlo por una piscina como no tengas aire acondicionado o un ventilador que esté a menos 2 centímetros tuya porque es complicado y yo yo he estado durmiendo en casa de mi novia y mi novia no tiene aire acondicionado ni en su cuarto ni nada tiene en el salón para toda la casa porque es chiquitita hostia y cuando he hecho estos días de calor de Sevilla y yo un puto horno ¿sabes? un puto horno que flipa digo la madre que me parió el calor que hace aquí va, va, chavales vamos a hablar del tiempo que es bonito el detalle y tal pero vamos a darle caña candumbia en gallinero hay uno y en fuente hay otro vale, me han reventado fuente y gallinero uy esta gente le pega vale, vale usted me tengo en piscina aire acondicionado sí, sí es que yo creo que ahora es primordial creo yo eso es algo totalmente necesario creo yo coge tú por ahí siga por ahí hostia no me he comprado dos de dólares tío su puta madre mierda en dinero hay uno sigo el fuente el reaper este pero que que coño es esa música tío está loca no tienes humo ¿no? no 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 dios tío no muere bueno estaba tocando ah está está luceando ¿no? atrás tuya creo no está me está campeando la bomba ya no sabe que yo poco la bomba desde ahí que asco que asco que asco tío estantes son buenos buh estantes hay que jugarle bien mmm ah vale es que uno lleva más de 10 años de veteranía creo que no supera creo eh pero bueno que se puede hacer madre mía tío 52 en 2 chavales hecho en gallinera hay un nota ¿vale? con el sniper no mueren los nota tío esta gente defiende muy bien no mueren los nota vi para el corto yo a ver si me sale a mí algo por suerte dale tiene otra vez venga ya tío que si te estoy tirando en la puta cabeza madre de mi vida bueno tío pídate tú a tu hidora vente conmigo con su fuzil pídate su fuzil vamos a saco no imposible tío que me ha matado cegado el otro está muy bajo de vida va a estar a la derecha creo hijo de puta que hijo de puta esta gente defiende muy bien tío y a ver cómo atacan esta gente de vida ya saco ya está venga ya hombre madre mía imposible tío aquí lo veo que no es que a los dos de igual como tortuga ya ya tío no esta gente son buenos esta gente son muy muy buenos la verdad que no son malos tienes que entrarle tú no voy tienes que entrar conmigo ahí va el otro está a la izquierda el otro está a la izquierda al fondo te voy a esperar la puerta creo yo no te quedes parado es que ahí te puedes coger por la derecha dar la vuelta por la fuente por la derecha eh ¿dónde está nota? me está pegando la bomba creo pues vele para allá vele para allá por ahí por la derecha no ese se ha ido por larga ese se ha ido por larga corre cógela cógela rápido cógela rápido intenta colocarla hijo de puta hijo de puta tío tengo su puta madre tío 8-0 chaval le falta uno y ganas es que no estamos jugando bien nosotros tampoco no no esta gente si le doy en la cabeza y no lo mato y no te hace ir a todo rápido y me folla el culo como juegan los notas ¿sabes? mi primo rata mata con sicare incluso me gana pareciera que lleva hacks este juego es mucho más pausado obviamente este juego es mucho mucho más pausado es una polla tío es que muerto uno chupando en la en de este en puerta buena buena compi ¿sabes? yo no me diría que te agarres porque así es más probabilidad de dar una buena kill si bueno es que a ver que yo no soy jugador bueno en esto yo llevo yo he jugado muy poco tiempo si veo las horas de juego en este juego os cagáis creo que te vienen por ahí si vienen aquí me quedo pillado imposible tío venga ya 65 en 4 tío que no te has comprado armas no estamos muertos oh que lástima se me ha olvidado cuando ya he empezado igual esta partida esta partida es complicada camina no corras sin escucho en tus pasos ya ya compi ya tranqui tranqui si esta partida estaba super perdida ¿sabes? hemos quedado 8-0 en el en el de este nosotros hemos terroristas y ellos hemos quedado 8-0 era difícil era difícil pero bueno no pasa nada piripipiri a ver ni el personal fue tan goleado que no fue goleado 5-1 no te parece goleado que venga jesucristo y me lo confirme porque vamos el sevilla quedó 5-4 creo que fue 5-4 ahora no lo recuerdo 5-4 5-4 5-4 8-0 me parece una violada hombre claro una violada eso es para no dedicarte más a Wafur la verdad ese mapa es maya o inca pues tiene más pinta de maya ¿no? Dios yo que sé no tienes ni idea espero que nos han metido 8-0 porque son notas se vician nosotros nos viciamos hombre claro es que bueno a ver si empieza la partida es partida si hay penes en las esculturas es inca un tanto violento pero vale lo aceptamos me sirve si me sirve el dato me sirve el dato después podría poner lake que es la casa del lago y jugamos esa y despedimos ¿no? vale si si pues una hora más o menos una hora y cuarto estaré más más o menos vale 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 me acuerdo que hay una estatua con un pene grande y si las mujeres lo tocan según alguien vivirá de esa de suficiencia y durabilidad madre mía vale 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 que violento que violento que violento que violento todo ay que pena Rasputin hombre que dice el tío el chico que está lesionado jeje te paso fotos si quieres yo no miento hombre no quiero ver la foto de una porra la verdad porque no me voy a engañar pero gracias por su humabilidad jeje es un burro ah pensaba que estabas hablando de de este hombre como era eh el Lenin Lenin era el que tenía en una botella de gordo Putin no Putin no Putin está vivo cabrón es un ataque que está muerto tío no sé no sé cinco años de veteranía tiene el pavo ese ¿sabes? el yo si te habla ey 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 pan 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 es rap no era yo no era yo no era Rasputin de verdad Rasputin era si ah hostia pues mira cosas de la vida oye Rasputin y ese prime y ese prime como me digas que te ha puesto a otro me ha puesto los cuernos te lo digo de verdad eh y me harías mucho daño en mi corazón venga ya me he pegado una hostia de una tío buah dioses dios mío de mi vida no pasa nada no pasa nada voy por corta hermano tú tiras tú tiras tú tiras la yo tío es que ni lo he escuchado eh que me han venido de frente tío ni lo he escuchado al nota aunque puede ser déjame a mí ahí vale y cuidado por larga que te viene rushando uno vale muérete muérete tío muérete con tu puta madre te lo juro tío es que 68 en 4 no está la bomba allí te van a esperar la bomba coge la no la pena eso está ahí ahí a la derecha no vas a tener esperadores venga ya tío ay de verdad en serio tío hijo de puta hijo de puta vienen por aquí hermano esto le ha muerto estas me acabo por cierto está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, está tocado está tocado me viene, me viene, me viene si, si, si esta es de la puerta, eh vale vale mata a la gallina va equipo, va que va, no lo he cogido yo, este me ha me ha rulado, hostia, que hijo de puta me has puesto los cuernos, papi uno muerto mira para la puerta, mira para la puerta, entra y mira para la puerta ya no, ya va tarde que puerta decías tú, hermano está en el fondo ah, vale vámonos, coño suuuu joder vamos, puñeta pra, 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 pra hostia, me he comprado dos aturdidoras, sin querer sáquenme aquí uno tengo aquí a uno, hermano wow, tío, ¿en serio? ¿no lo has muerto, tío? 28 en uno, tío está en larga, está tocado ahí yo, pero está por ahí, eh ahí está, mira, lo has visto qué hijo de puta que eres, cabrón uy, qué le hace el doble tab ese uy, el doble tab es el turn 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 qué buena pero, ¿para qué pierden? ¿para qué pierden tiempo, tío? ojo, tienes miedo me viene el miedo oh, yeah voy ahora pa' allá contigo vámonos, átomos vámonos ¿cuál Alfa 97 y Graff? eh, cuál ¿Alfa 97 o Graff? ¿Rubius o Vegetta? Rubius ¿Búho y Kress? la mejor dupla hombre, por supuestísimo no olvides pensarlo ¿y entre Alfa, Naipa e o Graff? yo creo que me quedaría con Graff Sí, es más dinámico y en notas ha crecido mucho más Ya no es porque haya crecido Sino que entretiene mucho más Es como tú has dicho, que es más dinámico, ¿sabes? Y eso se nota ¡Oh, shit! Se hizo la luz Tía, me está dejando ciego, ¿sabes? El puto fuego ¡Rubo Ico! El humo peor tirado de la historia Que le acabo de ver a una persona ¿A tu ruedera vayas, eh? Sí, sí, yo te miro para acá, para atrás ¡Atrás! Joder, no he llegado a piquear, ha hecho muy bien nota Pero Grefg, sube Fortnite Ya no es por el tema del contenido Ya es como motive el tío, ¿sabes? Esa personalidad, esa carisma que tiene ese chaval Pues obviamente es de agradecer Vamos, yo no juego Fortnite Pero aún así veo algún par de vídeos suyos Bueno, directos, mejor dicho Porque el vídeo no lo veo suyo Pues espero ya que eche, ¿eh? Vale Está ahí, ¿eh? Subiéndote Creo Ok... Hmm... Joder, tío Está en larga, eh Está por la parte de fuente, tú Por allí Allí está, por ahí Ahí está Oh my goodness Oh my goodness Oh shit ¿Es cierto que crees tú Se van a Andorra? Sí, te estamos buscando casa Estamos allá buscando casa Ojalá que digamos Vamos a irnos al carallo Estamos buscando, estamos buscando casa ¿Cubres tu salto? Venga, vale Por ti te cubro lo que tú quieras Oh shit ¿Por qué vienen por larga? No, creo que vienen por aquí Sí, están aquí los dos, están aquí los dos Madre mía la que me han dado Te ruseo, te ruseo uno Y yo 32 en dos, tío ¿Cómo no le dan? Hijo de puta, tío Que no mueren los notas, eh Salón, Dios Team Bucrexo Bucrex Bucrex El mejor team Que te puedes echar en la cara Papi Zongo Está aquí Atrás, atrás, atrás Hijo de puta, tío No ves la mira de búho ¿A dónde irás? Joder, tío Me cago, tío 85 en tres 85 en tres Me cago en los muertos, tío ¿Qué te estás diciendo, tío? Fua, esto van a ser los típicos No te ha pesado, tío Sí, tiene pinta Tiene pinta Me gusta, me gusta Sí, sí Lo acabo de Papi Zongo Dos, dos aquí Dos aquí, dos aquí Se han tocado, eh Vete para atrás, vete para atrás Está tocadísimo, tío 59 en dos Buena Vamos, va, va, va Buscando el hueco Buscando el hueco Oye Después susurro, bastarda Está fiel el cariño que me tiene No les nota, ¿no? Compañado de trabajo mío ¿Cómo me tiene, hijo de puta? Bastardo, me dice Soy John Nieves Dos, dos aquí, dos aquí Otra vez, como mismo Dante Lo sigo Lo he cegado Me han cegado Me han cegado, me han cegado a mí Me han cegado otra vez a mí Tiene acá, eh Cuidado Yo el niño polla nieve Ahí está, ahí está Qué buena, hermano Va, 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 va Gigi, gigi Muy totalmente, eh Molto gustoso Ahí compro esto Me saltan por aquí ¿Los dos? Bienísima esa Doble kill Oh my goodness Vale, le he cogido la pena A venta el pavo, ¿sabes? Oh, con el CSGO Total, hombre de Chris ¿Qué tal? No puedo verlo Espérate Me vienen pampos largas Están aquí, están aquí Uh, qué maete Uno muerto, uno muerto Está el otro súper tocado, eh Está súper tocadísimo el otro, tío Está súper, súper tocado Buena, hermano Sí, señor Sí, señor Sí, señor Le acabamos de joder La economía fuerte, eh Eso está muy bien Somos España Efectivamente Va, 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 va ¿Están tirados? No, aquí estoy yo Ahora no No veo a nadie Pues mira puerta, mira puerta Mira puerta, así no hay nadie en larga Tampoco Aquí, 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 aquí Me han hecho mucho daño, eh Vete para atrás, vete para atrás Aturdeo 50 en 2 El otro te voy por la izquierda, de verdad Vale, vete ahí recarga Vete en gallinero, tú que es en gallinero Por ahí te puede ver ¿Sí? Sí Me ha pillado por la espalda, creo Me ha pillado el viejo puto por la espalda, tío Vale Vale, déjame ahora mi gallinero, ¿vale? Vale Que antes tú aquí al lado pegado en salto ¿Aquí en salto? Aunque te venga para allá conmigo la fuente es suficiente Sí, sí, yo voy a la fuente Vienen, creo, ¿eh? Está ahí el otro, está ahí el otro ¿Está allí? Sí, sí, sí Venga tu ruidora, ¿eh? No, no, pero que está aquí, aquí enfrente Cubro yo a larga, mira tu puerta Vale ¿Ves algo? No ¿Eso ha sido tú o él? Sí, sí, ha sido yo, ha sido yo Vale, está aquí, está aquí, está aquí Ciego, lo ciego, lo ciego Buena voz GG Empate, chaval De ir perdiendo Buah Vaya remontada, ¿eh? Empate interesante Todo debería haber sido victoria para nosotros Pero bueno Ha estado muy bien, ¿eh? La partida Ha estado complicado Sí, sí, sí Totalmente Vale, voy a poner el late A ver si no campean mucho, tío ¿El late? ¿Eso qué, compi? Esta es la casa Team Bukak Y yo, pues Bukak que me gusta, ¿eh? Team Bukak Bukakrex 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 Team Bukakrex Team Bukakrex ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, explícame usted, caballero Que se ha quedado ahí A ver, esto hay esplanadas alrededor de la casa, ¿vale? Que es donde reaparecemos Y la casa se coloca O sea, la bomba se coloca dentro de la casa Lo que pasa es que, claro Si tocan defender lo mismo, campean un poco Pero eso ya nos la apañaremos Vale 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 Yo confío en ti, tú lo sabes, ¿no? Sí Lake Ah, la casa La casita La casita La casa, ¿qué te? La casita Oh, yeah Los puntos verdes son los... El señor de bomba Mapa, ajuste fue activado Lisiones, compañeros Vale Vamos a... Ah, ya sé cuál es este mapa, coño Este mapa lo jugué yo en lo de... Cuando había lo de... ¿Cómo se llama? Ah, me saldrá el nombre Madre mía Madre mía Dios de la guerra Dios de la guerra, totalmente Así que... No, no, que me ha dado ese logro Ah Voy a darle un ratillo al CSD Después me paso Ok, compi Después te agrego, tío Pasa que no voy a estar aquí en casa Ya hasta el fin de semana Ya hasta el lunes que viene, supongo Que no voy a estar en mi casa Tú vas a lo del domingo, ¿no, güey? Sí A eso Es normal que me gusten las mujeres con poco cuerpo Poco cuerpo, ¿qué te refieres? ¿Qué coño quería decir con el cuerpo? No sé, este chaval que es raro Vale Pues ready Pues ready for party, ¿no, papi? Va, equipo Va Yo me sube a subir a la puerta que está aquí delante Y después me sube al techo Entra tú para casa Uy ¿Por qué tiras esa pistola? No, no, que... Que siquiera he tirado ¿Los tienes ahí? Sí Sí, aquí Están abajo, ¿no? Sí Pues mira, esto se descampea aquí arriba Pero no les vaya, no les vaya Si tenemos que defender Pero es donde se pone la bomba ¿Aquí en la casa? Dentro, aquí en el salón donde yo estoy Amigo Amigo ¿Dónde? ¿Dónde? Están colocando, están colocando ahí Ya No, ya ¿Y por dónde me ha matado el Lota y yo? Pues no tengo ni idea, tío ¿Qué coño? No, ahí no va a hacer nada Tienes que bajar y matarlo o cualquier cosa No Bueno, al otro Va Qué épico la música, ¿no? Una mierda la música Esto es lo que pasa que Es más complicado Dentro de lo que cabe Atacar después, ¿eh? Sí, sí Tú me detrás la casa como antes Voy a coger por aquí debajo Vaya abuso Nos vemos, reputí Muchas gracias, tío Eres un crack, bro Qué buena, ¿no? Me lo ha matado El rompetabla Está abajo Está abajo Está abajo Bueno, hermano Mira los dos Farzaitos, güey Guau Va, bien, bien, bien Jugado Venga, cómprate aquí Un Zufusi potente Venga, vamos allá Que crees le haga la de Ronaldinho Tía, vea Cegadora, padre Están por debajo En el agua, ¿eh? Están aquí, están aquí Vete pa' atrás Vete pa' atrás Vete pa' atrás Vete pa' atrás Hostia, me quemo sin querer Están los dos Están los dos abajo, ¿vale? Están todos caídos Más o menos Buena Madre mía, una explosión Falta toda la casa entera Creciño, padre Creciño Lol Vamos atrás Bueno, uno, dos Tampoco vamos tan mal Aquí es que eso Lo que renta Es Zufusi a manta ¿Crees no es scumpy? No Ya quisieras scumpy, chaval ¿Crees más? Es de faceclam Sí Venga ya, tío 83 en 5 Está abajo, compi Coloca ahora De contón muerto Qué buena Lo 21 en 5, chaval Qué pena, tío Sería divertido ver a Bugo Y querer un torneo de CSGO Bueno, un torneo no Y de CSGO No De Call of Duty sí Pero de CSGO no A mí me molaría competir alguna vez en CSGO Pero esto es muchas horas Esto es muchas horas Las cuales no tengo yo No le bajes ahora Como le estás haciendo No, no le he bajado Le he esperado aquí abajo Están aquí los dos, tío Joder 62 en 4 Buena El otro estaba por ahí, ¿eh? Es que Le estás entrando Y yo esto no es Call of Duty Tío, pero Coño Estoy yendo a defender Lo para que esta gente Lleguen más rápido que yo Claro Pero ¿Tú vas con el cuchillo en la mano? No Ah Claro, pues te tienes que poner El cuchillo en la mano Pero no le entres por la puerta, tío Es que De dónde está esperando Coge por la roca esta de la izquierda Y abro yo aquí Joder 91 en 3, tío Estoy flipándolo, vamos Ese mueve más rápido que Krillin Claro Venga Vamos ahí Ya había más táctico que todas las cosas Vamos Que esto hay que ir táctico a muerte Cuidado, ya te pueden subir, ¿eh? Estoy mirando las escaleras ¡Aquí! ¡Hostia! Bueno, hermano Esto es cuando jugamos un poco Sí, sí Hay que jugar mucho, mucho más táctico Más parado Más pensando ¿Qué vas a hacer? Claro Mierda, me cagaron agua Imposible, tío Que me haya pegado una mocha, tío Madre mía Uf, ahora viene algo complicado, ¿eh? Que es atacar Sí, ¿no? Atacar era más complicado De sus muertos Sí, porque Además, antes se pondrá a campear la casa Y no vea Es que nosotros hemos hecho una cosa mal Y es que hemos ido a por ello Ah Imposible, tío Que es imposible, tío Sobre todo con gente que le eche ya 800 horas a esto Bueno Tiene que estar arriba, seguro Hostia, tío De verdad ¿Están allí los notas? Madre de mi vida Ahí tienes a uno, ¿eh? Está aturdido, ¿eh? No, me ha aturdido a mí Está aturdido a mí, cabrón Hostia, que van a ser muertos Coloca, si tienes bomba, coloca ¿Pero no te quedes aquí? No Ahí va Y vete para arriba Derecha, por ahí Por las escaleras para arriba Para arriba Lo he visto, lo he visto, lo he visto Ya en nota Pero cuidado que te puede entrar Por cualquier lado Ahí no, ahí te ve por las ventanas, tío Es que no sé cómo explicarte Por ahí, por las ventanas arriba Te puede ver No puede dar Buena, niño Hostia, la bomba No, no, no No, no, plata Uf No digo las ventanas Ah, el fusil de mira con franco, sí Ese se me da bien dentro Lo que cabe Lo que pasa es que es demasiado caro No, y ese es el auto-noob Uno muerto ¿El auto-noob por qué? Porque se lo usan todos los novatos Ah, sí Porque mata mucho Es muy fácil de usar Mira, la rata de cloaca Mira dónde estaba Es que lo sabía ¿Dónde, dónde? Abajo, 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 abajo No, pero Está abajo Es que lo sabía Digo, está la rata de cloaca abajo Ahora da la vuelta, supongo Ahí está, ahí está Te puedes tirar para el agua, eh Tienes que bajarle como puede Tío, tienes la bomba abajo No está Desde el agua no puede disparar, ¿no? Sí, sí No está a tiempo ya Ahí está, ahí está Buenas, uff Madre mía Estaba tocaísimo Le he dejado con poca vida Tengo una arriba ¡Hostia! Desde fuera, desde fuera ¡No! Están los dos arriba, tío Uno está afuera Y otro está por la parte primera Ahí, por ahí está Ahí no, ahí no hay nadie En la primera planta, perdón Están jugando Están jugando dos VS2 Sí Afuera, creo Ahí está, mire, mire La pinta Al fin Buena Estaba desactivando Buena Si señor Que puto amo Muy buena Ha jugado super bien Estaba chunga esa Si 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 Vamos a tener que apurar al máximo La esto tío El tiempo Joder tío desde lejos macho Que puta precisión tío Cago los muertos Desde lejos donde tío Todo hasta arriba no No sé dónde están tío Uno me ha matado afuera Es que yo creo que tenía la bomba no Si Ah lo tenía tú Hostia Sabes por qué no Porque el otro ha pasado por la hierba tío Yo también me pensaba que estaba tirando por la hierba Y te iba a entrar por esa puerta Pero tú por qué me estás tirando Que te matan del tirón Yo por la tuya Para que el notario se va más rápido que la hostia Y me pega un tiraco de lejos El hijo de puta Pero no te pegas para allá Porque si tienen fusiles te van a zumbar No no Tienes notas una Una fusiles Con casco y todo ¿no? Eh Míralo tío Si es que es imposible 61 en 2 Y este Lo acabo de escuchar Entra Va Está chulo este juego tío Pero Este modo de juego Pero Buah Es que hay que aprender a jugarlo tío Claro Es complicado la verdad Es complicadillo Sinceramente Pero mola Mola ¿Echamos la última o qué? Venga vale Me he hecho un inferno Me voy ya Venga Oh mira Logro de boqueado De vacaciones Como un inferno Para despedir Última partidita Bueno, está mal, ¿no? De verdad Yo creo que la gente Es gente que no trabaja, tío Porque es que, vamos Yo me acuerdo cuando veía Algo de competitivo De CSGO, tío, los nota aquí yo Los profesionales, esto en la cabeza Pero es que apuntaban en la cabeza De una manera que digo Yo Como puñeta apunta del tirón A la cabeza, ¿sabes? Los tiróns van volando A la mayoría Te vas a decir, te vas a decir Muerto, y tú te quedas en plan ¿What? Porque se saben los puntos Ahora es normal Va, chavales, últimas partiditas, ¿vale? Del directo Y aquí creo que lo vamos a dejar Bueno, aquí creo no Lo vamos a dejar aquí Que yo me tengo que ir Y bueno, tengo que aceptar la maleta y todo Me cago en su puta madre Bueno, el Makuto Voy a poner a hacer un poco de ejercicio ¿Qué va a entrenar ahora? Sí, es sombrito, tío Ah, eso Media hora está terminado Sí Eso, duchita Cena y chilling Pa, pa, pa ¿Hoy no vas a la parienta? Que vas a estar estudiando a tope ¿Ah, sí? ¿Qué le queda, coño? Pues el 27 hace el examen A ver, se lo quita ya Y tiene más tiempo Porque vamos ¿El examen de qué? De la especialidad Ah, vale Que tiene que hacer, vamos Y a ver si termina ya Y se queda chileando Claro Que a la vez más poco tú también, ¿no? No veo nada Joder Si es un día el fin de semana, ¿no? Claro, y... Claro Es normal, es normal Casi tres minutos buscando partida Ojo Pam, 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 pam A ver si despedimos con victoria Estaría bien O por lo menos un empate, tío Tampoco pide mucho Por lo menos jugar bien, ¿sabes? No... No comer los notas esos Estos frikis Que los han reventado el ass Chaval, os voy a poner un anuncio, ¿vale? Como el que no tiene la cosa Vale, vámonos Va, equipo Va, equipo, va Tiriti, tiritin Para, pa, pa, pam, pam Para, pa, 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 pa Toma 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 Tengo que romar, sí No veas el colega este Buah, hijo de puta Me ha reventado la cabeza Bueno Estos son buenos, ¿eh? No Muy bien Va, va, va Va, chavales, va, equipo A darnos suerte Hostia, me he comprado Mierda, no debes comprarme eso Mira, sin querer ¿Qué te ha comprado? El escudo de los cojones Ah, bueno, está bien Venga, ya me pegan mocha, tío Vienen los dos por aquí Sí Uno ha muerto Aguántale, aguántale Vale, sí, sí Ya está, ya está Tengo que aguantarle Aguantamos, lo aguantamos Sí, sí, para ahí no te viene, ¿eh? Pues ve tú mirando corta, por si acaso Espérate, me subo aquí Me ha visto, tío Qué malta Y ni loco Está ahí Buena, bujito Vale Va, no te preocupes, compi Me ha pillado Y yo justo subiendo para acá Sí, sí Te estaba viendo Digo Digo Vale, le va a salir bien la jugada Una polla Le está cogido Infraganti, compi Este juego muchas veces De timing Sí, sí, totalmente Pero muchísimo, ¿eh? Está aquí, está aquí Aquí hay uno Uno muerto Otro en barcón En barcón, barcón No, va para atrás, va para atrás Va por larga Vale Aguanta de tal forma Mira para ahí corte barcón Si puede Yo cojo larga Lo tengo aquí, lo tengo aquí ¿Lo tienes ahí? Sí, sí, sí Tú cate ahí, cate ahí, cate ahí No te piques Buena, compi Bueno, hermano Sabes, ahí si no Si no piques Mejor Porque evitamos Claro Sí, sí, sí Que nos hagan gañita Toda la razón del mundo Vamos, no te falta, ¿eh? Tiene toda la razón Del mutuo notario ¿Ha visto a alguien? Se ha quemado, se ha quemado Tienen aca, ¿eh? Vienen por aquí Está aquí uno, entrando Está tocado, ¿eh? Lo ciego, lo ciego, lo ciego Lo ciego Buena Buena, compi Bof Es que no sabía No sabía que estaban los dos ahí, ¿sabes? Por eso te lo he dicho Digo, no entro Porque no sabía que estaban los dos Madre mía Como es la aturdidora esa, tío Que me encantan Colar a la aturdidora Y pillarle el timing de piquear Lo mejor de la vida Muy buena, bro Mira esto A ver, tíratelo tú ahí No veo a nadie, ¿eh? Aquí Sí Vale, aca 47 tiene ¿Dónde? En corta Imposible, eso era muy difícil Te ven los dos ahí Vale, vale Te puedes tirar un fuego en corta, ¿eh? Para que no te entren Sí, lo he hecho Lo he hecho Lo que parece que no había nadie en ese momento Y me han follado el culete Mira, si quieres te lo tiro ya ahora Mira, aquí no me va a reaparecer Más aturdido Me matan Me incurre, ayuda Va, va, tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Coito, corta Me ha secado Está ahí, en biblioteca, biblioteca, biblioteca Biblioteca, pues déjalo, déjalo, déjalo Está tirado todo Cuidado, cuidado, cuidado Venga ya, hombre, tío Con los muertos De Mahoma No me ha jugado fatal Ahora les voy a rushear un poco Por ahí Déjame en mi larga, ¿no? No, no, lo cojo yo Lo cojo yo, lo cojo yo No, me he cagado sin bala Mico sin bala Cuidado que tiene el sniper Cuidado que tiene el sniper Vale, vale, vale Venga, búho Cógeselo, cógeselo Bueno Chaval, le he pegado a los dos Estaba tocado porque creo que le he pegado dos o tres balas ¿Dónde estás? Búf, yo te puedo comprar su fusil, no tengo más No, no, a ver ¿Me lo has comprado? Sí, me lo he comprado No lo he fallado, no lo he fallado Están en... ¿Un apartamento? Sí, creo No sé, no los veo No Me te va a tratar por si acaso Sí, sí, sí Sí, están aquí Muerto Hay otro, ¿eh? Uh, qué buena, hermano Llevo en la caja Vale, vale, buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos Joder, se puede Vale Vale ¿Dónde estás? Quay conmigo Quay conmigo Estoy contando que estoy contando que 42 en uno Corre, corre, corre What, what, what What the fuck que dices Pero has visto ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Qué coño ha sido eso, tío? Que no le ha dado ni una bala, hermano Está grabado, ¿eh? ¡Hostia, chaval! Flipante, tío Se está complicado, se está complicado ¿Y yo? Hacemos aquí la de rushear, ¿eh? Tienes que entrar conmigo Tienes que entrar conmigo Si entro yo solo Vale, vale Ya no, ya no podemos hacer Voy a coger el apartamento A ver si... Muy bien Madre mía, tío Hostia, cómo te ha matado ahí, ¿eh? Se está viendo, creo que en el directo ahora No, 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 digo en la de antes Esa, esa, esa Se está viendo en el directo ahora Me acabo de dar con una escopeta Me acabo de dar con una puta escopeta Qué asco de notas, tío Qué asco de notas Tienes que coger la bomba Qué tío es más guarro, tío Tienes que entrar allá de alguna forma, ¿eh? Bueno, están escuchadas a todos lados Otro, otro, matalo, no matalo No, 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 siete segundos Lo tienes que matar Lo tienes que matar, buho Mata a tu izquierda, ¿no? Buena, buho Qué buena Coloca, coloca Buena, niño Chaval Ay, no me da tiempo Bueno, por lo menos no vamos a cargar los dos Bof Con escopetas, tío No, no, será muy guapo No es asqueroso Yo la verdad que Poca gente veo yo con escopetas, ¿eh? La verdad Está aquí, está aquí, está aquí Donde tiene el cóctel Cuidado, pero no le veo antes Espérate ¿Tienes aturdidores? No Sí Nada Muerto ese Entra por larga, entra por larga Vete tú por larga Mira, lo iba a matar Lo tenía en la mira, tío El noto, ¿sabes? Ahí va Buena, buena, hermano Joder Qué dureza de partida, ¿eh? Sí, sí Tía, 8-8, vamos, ¿eh? Los dos Sí o qué? Estamos matando tela Estamos matando tela Eso es bueno Está aquí Muerto ese Por atrás, por atrás Cuidado que lleva escopeta Mira, tira ahí eso Y te vas por larga Cuidado que tiene escopeta, tío Bueno, pero tenés que coger A todas las distancias posibles Vale Correa de distancia ahí como pueda Mira, ve larga Nada Ahí está Lo acabo de Cuidado que puede llevar mi fusil, ¿eh? No tienes prisa Quédate ahí Vale Vale, está tocadísimo Ese no se enterra ni del clima 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 Ese es malo, ese es malo Buenísima, niño Buenísima Vamos, vamos, tío Hay que ganar esta última, hermano Hay que ganarla Sí, la verdad ya Esta se gana por los palas Sácate la porrita, anda ya I have one head home Ok I have one head home We're going to see if you guys It's here, it's here, it's here Ah, tío Espérate, dale a lo que pique Ese piquea siempre Piquea siempre Está metido a la izquierda Está aquí en la esquina esta Vete para allá Corre, corre, corre Corre, cóbreme en larga Coloca, coloca, coloca Vamos, búho Ahí campeando el cabrón Toma por culo Eso es GG, bro 10, 10 Hemos matado a los dos Está buenísima Está muy bien, está muy bien, tío Está de puta madre Está para despedir, no veas, eh Está de puta madre, tío Para despedir, la verdad Muy bien, sí, señor Qué intensidad, tío De partida Sí, la verdad que sí La verdad que sí Bueno, chicos Pues nada Aquí se termina Este directo de CSGO Por lo que veo Si ha gustado Y tal Y en YouTube También ha sido muy aceptado Pues traeré más CSGO Con mi coleguita Crexo el queso ¿Vale? Eso es Y bueno Un dos para dos Intentaré reunir Al equipo entero Que... ¿Cuánto eran? 4 para 4, ¿no era? No, 5 para 5 Ah, 5 para 5 Los servidores están rotos Y muchas veces nos buscan Ah, sí ¿Y eso, tío? No sé Será porque mucha gente Ha dejado de jugar Y se raya Ah, tío Bueno, no lo sabía No lo sabía No lo sabía Bueno, pues Traeremos dos para dos más ¿No? Por supuestísimo La verdad Que la verdad Que me amola un montón Y me lo he pasado Muy, muy bien ¿Crees que eso? Despide este directo Por favor Ten los honores Caballeros Muchas gracias a todos Como siempre Por el apoyo Por estar ahí Por intentar aconsejar Y nada Que nos vemos En el próximo directo Dos para dos Reventando Siempre Siempre, siempre El dúo de la historia, papi Hasta luego, chicos Feliz fin de semana Nos vemos Creo que el domingo En teoría Chicos Hasta luego Adiós